Mi nombre es Laura Ramírez y yo soy Marcos Taveras y juntos vamos a enseñarles el tutorial de cómo se baila un récord para la bachata. Rutina 1. Comenzamos pareja de frente y caminamos en círculo. 1, 2, 3, 4, contrapeso alejo, 5 y 6, paso bachata normal y 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, círculo los brazos, 2, 3, abajo brazos, otra vez, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco, círculo y abajo bachata. Para adelante mujer, 2, 3, toco, 2, 3, círculo y bachata. Otra vez, 1, 2, 3, toco, 1, 2, 3, toco, círculo y abajo bachata. Más información www.más 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 información www www.más información 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 www www.más información www.más información www www.más información www www.más información www Mi amor, si no eres conforme